Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego de terror y aviso que probablemente me esté comiendo un virus así de grande. Me he descargado un juego de Ichigo que promete ser un buen juego de terror. Mi antivirus ha saltado, lo he ignorado y he pasado otro antivirus para confirmar que el archivo no tenga nada malo. Y el antivirus me ha dicho que no pasa nada. Después de decirme que no pasa nada, mi antivirus se ha reiniciado por sí mismo. Lo cual me hace sospechar que el archivo que acabo de descargar en mi PC es un potencial virus destructor de ordenadores. Quien tenga miedo a vivir, que no nazca. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Así que yo acabo de ejecutar el juego, que sea lo que Dios quiera. Gente, acabamos de llegar a la oficina. El personaje se llama Jim, como el de The Office, y el ascensor ha dejado de funcionar. Así que veamos qué es lo que está ocurriendo. Con la WSD nos movemos, con la E se hace la acción y con Shift se corre. Muy bien. Estamos en una oficina por la noche. Fuera está lloviendo. Estamos solos. Así que vamos a ver qué está ocurriendo. Mira, se ve el reflejo de Jim. Me gusta mucho el pixel art. Esos ventiladores están a punto de soltarse. Cuidado, Jim. Podría caerte uno encima ahora mismo. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí realmente? Es bastante grande el lugar, la verdad. Me recuerda a un juego que jugamos hace bastante tiempo. Que también era algo como Time Paradox o algo así. Que era como una paradoja del tiempo dentro de una oficina. En la que había como un bucle temporal. Vale, Jim sigue bajando todavía. ¿Hasta dónde te estás yendo, pequeño Jim? No es momento de trabajar. Tu jornada laboral terminaba a las 10 de la noche. O incluso antes. ¿Qué está ocurriendo? Parece ser que este es el mismo piso. ¡Ey! Es otro juego de oficinas y paradojas de nuevo. Estará fuertemente inspirado por aquel juego que jugábamos que era como un hombre reloj. ¿Será el mismo creador o estará inspirado en lo mismo? Vale, es la misma oficina, ¿verdad? No le noto gran diferencia. El reloj ese del gato me da mucho mal rollo. Vale, vuelvo a subir. Volvemos a bajar. Y aparecemos otra vez a la izquierda. Jim, esto es sospechoso. ¿Qué pasa si vuelvo? No puedo volver. ¡Uy! Vale, empiezo a parpadear las luces. Tengo la sensación de que sí que está inspirado en aquel juego que jugamos hace un tiempo. Sigo corriendo y vuelve a empezar lo mismo. Volvemos a bajar. Y a la vez ahora aparecemos al otro lado de la oficina. ¡Qué extraño todo! ¿Hola? ¿Hay alguien nuevo? ¿Qué está ocurriendo en la oficina? ¡No quiero trabajar hasta tan tarde! Ahora se han apagado las luces. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! Una más. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que ir corriendo? Vale, seguimos. Me subo al ascensor. Y seguimos bajando. Bien. Bien. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Parece que a Jim le estuviera creciendo la barba. Me da esa sensación. Como que lleva mucho tiempo aquí encerrado. Sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso se ha cerrado ahora! ¡Ay! Vale, toca volver. Dios. Siento que no tengo el control de nada aquí dentro. ¡Eh! Impresora. ¿Qué es eso? No se permite quedarse por encima de la hora de trabajo, digamos. No verte malo. Es como que no horas extra. ¿Vale? No, sí. Yo estoy contento. A mí me encantaría irme a casa, pero como verás, la oficina está entrando en bucle. Me encantaría volver a mi casa y no trabajar más horas. Créeme que no hay cosa en el mundo que me gustaría más. Oh, se escucha como un latido ahora, como muy rítmico. Vale, ya están completamente a oscuras. Hola. Jefe. Compis de trabajo. ¡Oh! Dios, sí que eran latidos de corazón. ¡Qué grima! El corazón de la oficina. ¡Wow! ¡Qué turbio! ¿Eh? ¡Eh! Dios. Las risitas de los compis de la oficina. Vale, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. El edificio es un ser vivo, está claro. Vale, vale, vale. Entiendo. Es que estos juegos siempre son como muy... muy enigmáticos. Estamos en el interior de la oficina. La oficina es un ser vivo que se alimenta de las ganas de vivir de gym. Se alimenta de su miedo. Igual que una oficina en el mundo real. ¡Eh! ¡Sí! No tengo permiso para contestar al teléfono del jefe. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Bien. Las sillas tienen propiedades muy buenas para tu espalda, pero no sabía yo que podían hacer eso. ¡Ah! Otra más que levita. Vale. Vámonos, Jim. Venga. Dos sillas más que van a levitar. Definitivamente está pasando algo raro aquí dentro. ¿El sofá? ¡Eh! El sofá no sube. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido esa cara? ¿Ha pasado tan rápido que mi cerebro no la ha podido procesar? ¿Hay alguien en la oficina? Sí. ¿Quién es? Mmm. Vamos a ver qué pasa. ¡Hey! Ven aquí. Ven aquí. Es un anciano en calzoncillos con un gato y un cuchillo. ¿No te acuerdas? ¡Ah! ¡Se creó al gato! ¿Pero quién es este? ¡Qué locura es esa! Este juego es una bizarrada. Bueno, se ha cargado al gato, gente. Pobre gatito, la verdad. Pobre minino. O sea, yo no simpatizo mucho con los gatos porque me dan alergia, una alergia mortal. Entonces son como mi enemigo número uno. Pero jamás le haría daño a un gatito. Le daría comida desde lejos con un palo para que no me dé la alergia. Pero pobre gato, no se merecía eso. Con cuidado, Jim. Vale, entramos de nuevo a la cocina. Ha dicho, no te acuerdas. O sea que Jim lo conoce de algo. ¡Ay! Vale, se ha quedado en la máquina expendedora. ¡Ah! ¡Dios! Vale, sigo corriendo. Y volvemos a bajar a otro piso. Bien. ¡Señor! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se te pega! ¡Dios! Vale, ahora lo podemos... ¡Oh! ¡Oh! Lo podemos hacer a la perfección. Es un señor como súper, súper raquítico, delgado. Tiene un pañal. Tiene como marrón debajo del pañal. Lo que no sabemos si es pelo o si es... Eh... De posiciones humanas. Y va cargando al gatito como si fuera Isaac con su gatito. Y me está apuntando con un cuchillo en la espalda. ¡Qué turbio! Tiene sangre en la barba. También es como que se ha... Se habrá intentado comer al gato. Entiendo. Por eso tiene sangre en toda la cara. ¡Oh, no! Y encima me persigue si corro. Se viene conmigo la entidad. El señor es extraño. Lo llamaremos... Eh... Martín, por ejemplo. Vale. Jimmy. Hay que escaparse de Martín. ¡Ay! ¿Martín? Martín, por favor. No sé qué te ha ocurrido con el gato, pero puedo ayudarte, Martín. Pero por favor, no me hagas daño. Suena un teléfono otra vez. Vale, media vuelta. Salgo por aquí. No sé dónde está el teléfono que suena. Tiene que estar a la izquierda. Martín. ¿Dónde estás? ¡Eh! Vale, contesta el teléfono. ¿Hola? No se permite quedarse más horas de las estipuladas. Vale. ¿Será el jefe de la oficina? A ver, el juego se llama Paradoja de la oficina. Tiene que significar... O sea, sí o sí está relacionado con el trabajo, pero... ¿Qué representa este señor? Lo único que sé es que nos estamos quedando hasta mucho más tarde de lo que tocaría. En la oficina. Sí, sigue lloviendo todo el rato. Vale, mi reflejo está bien. No tiene nada raro. No, está perfecto. Vamos a entrar. ¡Anciano! Martín. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Vengo a hablar con ustedes. Sé que los ancianos suelen estar solos. No pasa nada, lo entiendo. Pero debería usted... Relajarse. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cómo se ensaña con el gato! ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí que la cagamos, gente. ¡No, no, no! ¡No te metas ahí, animal! ¡No, no, no, no! ¡Sigue corriendo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Madre mía, qué lillada! ¡Uh, qué tonto, tío! Me metí donde no tenía que meterme. Vale, se repite lo mismo. Otra vez. Vamos allá. ¡Dios! ¡Qué masacre! Vale, está cargándose al gato. El psicópata. Y ahora viene a por nosotros. ¡Corre, corre, 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 Martín! O sea, eh... ¡Ah, no me acuerdo el nombre de mi personaje! ¡Jim! ¡Jimmy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No hay salida! Pues igual sí que tenía que meterme donde antes. ¡Ahora en la puerta! No, no hay salida. ¡Dios! ¡Cómo se ensaña! Vale, hay que meterse en la cocina, entonces. ¡Qué horror! Vale. Empieza. La masacre. ¡Corre! ¡A correr, Jimmy! ¡Me refugio ahí dentro! Y ahora, desde aquí... ¿Puedo esconderme en alguna parte? ¡Ah, vale, vale! Se esconde detrás de la máquina expendedora. ¡Dios! Y se va la luz. Vale. Ha desaparecido, ¿no? ¡Joder! ¡Qué turbio! Y ahora entiendo que sí que nos podemos marchar, ¿no? ¡Corre, Jimmy! ¡Bien! ¡A salvo, gente! Un momento, que me han llegado como 20 WhatsApps y no sé si es algo importante. Ah, vale, eran fotos Eran fotos de mi madre con su paloma La paloma de mi madre se le sube en la cabeza Y le estira del pelo, gente Pensé que era algo de que Ha ocurrido algo, estoy en el hospital, no sé qué Es que es una paloma que rescató mi hermano Y que la cuidé yo Hasta que se hizo mayor y se la devolví a mi hermano Y mi hermano se la dio a mi madre Y ahora mi madre se pone a limpiar la casa Y la paloma se le sube en el hombro Y es como que se pone a observar Y es como su hija, en plan La paloma ha visto a mi madre como su madre Lo sabía, lo dijimos al principio Que se iba a caer un ventilador Estaba clarísimo Dios, lo dijimos Ese ventilador está muy mal sujeto Se veía venir que iba a pasar algo así Vale, corre, 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 corre Si es que lo sabía, lo sabía, lo sabía Ahora hay que enunciar Hay que enunciar a la empresa Vale, a ver, Jim ¿Qué hacemos ahora? No overtime allowed No se permite Trabajar más tiempo ¡Ah, ah, ah! ¡Pero! ¡Dios! ¡Joder! No me ha dado ni un segundo para reaccionar Corre, 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 corre ¿Pero qué les pasa con las horas extra? ¡Run! Hay que correr Corre, 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 corre Sin parar Sin parar ¡Vamos, Jimmy! Bien Es como que una entidad fantasmalista no puede seguirme a través del ascensor Nunca la hemos visto ahí ¿Hay alguien aquí dentro? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Estás bien? ¿Martín? ¡Martín! ¡Dios! Vámonos Vámonos, 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 vámonos Necesitamos un poco más de contexto De qué es lo que está ocurriendo Con el viejo ¡Ah, ah, ah! ¿Qué hacía arriba? ¡Wow, qué guapo! ¡Wow, súper turbio! Me gusta mucho Cómo Cómo lo han hecho ¡Uy! Está como las sillas Subiéndose al techo ¡Oh, qué mal! Vale, continuamos De momento todo bien por aquí Vale, está todo tranquilo ¡Pero qué gratuito! ¡Tío! ¿Qué dices? Dios, pero ¿cómo me salvo esta vez? Del ataque Es que he salido de ahí dentro Y he aparecido de la nada Es muy loco Ah, me escondo Vale Vale, me sigue buscando A lo mejor ahora no cuela, ¿eh? Ok Ahora sí que puedo salir, quizás Sí, vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí que puedo escapar Estaba campeándome la puerta Vale, nos vamos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es súper tenso este juego! Bien Llegamos Al piso de abajo otra vez Uff Bien Ahora no sé No sé a dónde ir Si meterme ahí dentro O escapar Sabiendo que me persigue El viejo loco este He intentado arreglar la electricidad Pero es como que no funciona ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Uy! ¿Pero qué es esa cosa? No la puedo O sea, no la puedo recoger ¿Qué es? Es como Es como una cabeza De una araña Con cabeza humana Cosa más rara ¡Qué feo! ¡Uy! ¡Y el lónecillo este! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta oficina? Esto definitivamente no es normal Vale Música de tensión Violines en pizzicato ¡Uy, Dios! Está lloviendo sangre del techo Hola ¿Abuelo? Eh Vuelve a levitar todo Vale, vale La oficina está totalmente poseída El PC está glitcheando La impresora no para sacar páginas Y me sigue señalando Como que vaya hacia allá Se mueve Tiene todo vida propia Y sigue señalando ¡Oh! En la tele hay algo también ¡Uh! Sí que están pasando Fenómenos paranormales ahora El pobre gato debe tener un mareo impresionante ¡Eh! Soy Soy ¿Cómo fantasma? Jim dice Ahora lo recuerdo Yo morí mientras estaba trabajando Ya no soy humano ¿Qué dices? Están de Halloween todos Sí, es como la noche de Halloween Hay dos oficinistas Uno con el cuchillo clavado Y otro de pirata Una vela con calavera arriba Las telarañas Estos disfrazados de diablillo y de bruja ¡Ay! No tengo reflejo Entonces sí que estaba como en un limbo ¡Feliz Halloween! Un Frankenstein y un Drácula La calabaza Entonces sí que estábamos en una especie de limbo Pero ¿Dónde? ¿Dónde murió? ¿Y qué tiene que ver el abuelo con el gato? Sí que era todo como un limbo finalmente Gracias por jugar nuestro juego Hicimos este juego para la Game Jam Guiz Primera Jam de Halloween Esperamos que hayas tenido diversión Que te haya entretenido ¡Qué raro! O sea, ha sido un juego rarísimo Me ha recordado muchísimo A uno que habíamos jugado Que también era una paradoja en una oficina Con una especie de reloj Era una especie de hombre reloj super alto Que al final te ataca No hay un final realmente Un final concreto Sino que es como todo el rato Éramos... Habíamos muerto Éramos un fantasma Y estábamos en una paradoja dentro de la oficina Lo cual tiene cierto sentido Con lo que hemos estado viendo Pero bueno Eso ha sido todo por la Paradox Office Espero que el juego no haya tenido ningún virus Ni nada raro Yo ya lo he ejecutado Y parece ser que mi PC sigue funcionando bien Así que de momento Todo en orden gente Parece que no ha colapsado Así que nada más Eso ha sido todo por el juego Espero que os haya gustado Os dejaré por aquí Dos vídeos más Para que vayáis a verlos Y recomendadme en comentarios Más juegos que queráis que juegue He visto que hay gente Que hace una recopilación De juegos que queréis que juegue Como el Mario Y la caja de música El Alice Man de Returns Así que estaré echándole un ojo A esos juegos Y probablemente los jugaremos pronto Si no también podéis pasaros por Twitch Ya que allí juego bastante más juegos Y es más probable Que caigan jugarlos por allá Y que nunca terminen siendo vídeos Así que Info en la descripción también Y hasta el siguiente Bye bye ¡Suscríbete!